Es el momento de que nos vayamos a bailar. Me ayudas a recibir a la próxima invitada. Ella es Yesmare, que viene en nombre de Som Javesa. Vamos a darle el aplauso por el primer baile. Cuéntanos, ¿qué traje llevas? Llevo el traje típico, que es un vestido así blanco con un bordado. Y aquí tiene como al fondo con varios colores. Amarillo, rojo, amarillo y verde, que son los colores de la bandera de Itiope. Y aquí la cintura, un pañillo, que lo utilizamos al bailar para que el movimiento sea más guatito. Aprovechando que estás aquí, también quería agradecer públicamente que estamos muy contentos de la implicación y colaboración de Som Javesa. Realmente estoy agradeciendo una gran labor de transmitir la cultura de Itiope. Primero, queremos, en nombre de todo el grupo, darles gracias por contar con nosotros. Y nosotros también intentaremos apoyar dentro de nuestras posibilidades al máximo. Y Soma Bella quiere decir Soma en catalán. Somos. A Bella quiere decir Itiope. Entonces somos Itiope. ¡Soma Bella! ¡Soma Bella! ¡Soma Bella! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!